Bueno, eso es lo muy especial, feliz de estar nuevamente en el fútbol colombiano, ese era mi anhelo después de haber ido a Bolivia a salir campeón, quiero terminar mi carrera acá, como inicié, y bueno, qué más que hacerlo acá en Bogotá, porque acá me quieren, la verdad me quieren y acá hay mucha gente que me ha respaldado, y eso es lo lindo del fútbol, como dice un amigo. ¿Cómo lo ha recibido Fortaleza el equipo, los jugadores? ¿Debe ser usted la insignia en este momento de Fortaleza? A ver, no, muy bien, me han recibido muy bien, el cuerpo técnico, los compañeros, bueno, dicen que llegó la alegría, me encanta eso porque es parte de mi personalidad, fuera de jugar al fútbol, siempre trato de llegar con esa alegría, independiente de cómo estemos, de cómo estemos en la tabla, que en estos momentos no estamos muy bien, pero sé que en cualquier momento vamos a cambiar, entonces tenemos una linda oportunidad ahora con Leones, y bueno, el equipo está motivado, está motivado, y más que motivado de haber regresado, después de año y medio, jugar 90 minutos, desempeñando en el partido con muy buena actuación, entonces feliz de estar nuevamente acá, esta es mi casa. Feliz de estar en la casa y también de anotar, y obviamente contra Leones esperaba lo mismo, porque siempre Wilder Medina es sinónimo de gol. Sí, la idea siempre es anotar goles, digamos que esa parte la manejo con mucha tranquilidad, bueno, voy ahorita a jugar contra Leones en Itagüí, va a estar mi familia allá, mi mamá que llevo seis meses sin verla, va a ser una licencia muy importante, bueno, esperamos anotar goles, pero para que el equipo gane, que siempre es lo más importante. Vale, ¿cómo es este regreso? ¿Cómo se da? Cuéntenos por qué se da el regreso y cómo se da esta llegada a suya fortaleza. Bueno, la llegada mía fue del año anterior, cuando estaba en primera, quería, vine a jugar, lastimosamente ya estaba, bueno, estábamos ya inscritos, y en una práctica antes del partido contra Nacional, me lesionó, salió que tenía que operarme. Entonces, mi recuperación acá, traté de hacer lo mejor, de dar todo lo mejor para el equipo, para mi vida, porque realmente quería volver a jugar. Fue muy duro, un año muy duro, porque, bueno, cuando me operó el, digamos, el cirujano, no tuve, digamos, esa alegría, porque, bueno, me dijo que iba a ser muy duro la recuperación. Tenía la rodilla bien jodida, pero tuve la valentía, la barraquera, un año muy fuerte, pero aquí estoy nuevamente, feliz de haber vuelto, feliz de, bueno, retornar nuevamente al fútbol colombiano, y, bueno, acá en mi casa, en Bogotá, cerca de personas que realmente me quieren, que han creído en mí, directivos, y, bueno, feliz de estar acá, una oportunidad grande que me han dado, y, bueno, aprovecharla al máximo. ¿En qué nivel estaba Wilder Medina? Bueno, vamos cogiendo el nivel, como le decía ahorita, ya llevaba año y medio sin jugar, estábamos un poco, digamos, asustados, porque no pensé que iba a aguantar los 90 minutos, porque sabemos que el torneo de la vez está muy duro, está muy difícil, pero, bueno, ahí jugué mis primeros 90 minutos, me sentí con cuatro pulmones, la verdad, como un niño de 20, estaba un poco ansioso, pero feliz, feliz de retornar, porque siempre he dicho, el fútbol a mí me salvó la vida, y, bueno, esperemos que ya lleguen los goles, pero siempre con la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Él, porque sin Él no somos nada. Vale, Wilder, muchísimas gracias, y un saludo para los seguidores, porque hay mucha gente que lo quiere, lo sigue, y está pendiente de usted, de sus goles, de dónde juega. Bueno, un saludo muy especial a la gente que me sigue, que me alienta siempre por las redes, la verdad que ha sido muy importante para mí, eso me motiva mucho más, a mi familia, y, bueno, a ustedes que ven el programa, mil bendiciones.